Música 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 Pagina Fe y Poder Guadalajara Dios me los bendice a todos y a cada uno de ustedes A través de este medio de Youtube Muy bien estamos viendo el tema que se llama Como el avivamiento presente Vamos a Al libro de Juan capítulo 16 Estamos viendo un subtema Del tema del avivamiento presente Como percibir un mensaje de Dios Como oir la voz del Espíritu Santo O como percibir un mensaje de parte de Dios Como podemos ser guiados por el Espíritu Santo A través de la voz del Espíritu de Dios Ok Juan capítulo 16 Versículo 12 Juan 16 Versículo 12 Al 14 Ya lo tienen listo Muy bien así es la palabra En el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesús Aún tengo muchas cosas que decirles Dijo el Señor Jesús Pero ahora no las pueden sobrellevar Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará Saber Padre Padre te damos gracias Por esta tarde Desatamos el espíritu de revelación De sabiduría Creemos que tenemos la mente de Cristo Para pensar, actuar Y hablar como Cristo En el nombre de Jesús Todo pensamiento de la mente natural Lo llevamos cautivo A la obediencia a ti Señor A tu palabra Y derribamos todo argumento Que se levanta Contra el conocimiento tuyo Señor Creemos que en esta tarde A partir de estas enseñanzas Comenzamos a oír tu voz Espíritu Santo Tan palpable Tan presente En nuestros corazones Audible Aún la podemos oír Espíritu Santo Podemos captar Cada mensaje Que tú nos digas Espíritu de Dios Porque somos tus hijos Y somos guiados por ti Señor En ese tiempo Te damos gracias Creemos que somos Esos terrenos fértiles Que recibimos esta semilla Que fructificaremos De una manera abundante En el nombre de Jesús Estamos perceptivos A tu palabra Señor Creemos que somos Lo que tu palabra dice Que somos Que podemos hacer Lo que tu palabra dice Que podemos hacer Y que tenemos Todo aquello Que tu palabra dice Que ya tenemos En el nombre de Jesús Espíritu Santo Tú eres el guía El maestro En este lugar En el nombre De nuestro maravilloso Señor Jesús Amén Muy bien Fíjese Vamos a deletrear Juan 16 Versículo 12 Al 14 Dice Aún Tengo muchas cosas Que decirles Pero ahora No las pueden sobrellevar ¿Cuántos saben Que está hablando De hablarnos Y decirnos Y decirnos algo ¿Por qué cree que los discípulos No lo podían sobrellevar En ese tiempo? Porque eran muertos espirituales Estamos entendiendo ¿Cuántos de aquí Han recibido a Cristo Jesús? Usted ya tiene El Espíritu Santo Aquí mire Entonces usted Puede sobrellevar Todo lo que Jesús Dijo que Aún no les podía decir A ellos ¿Estamos de acuerdo? Eso significaba Que iba a hablar Por otro personaje Que es Dios mismo Con nosotros Que es el Espíritu Santo ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Eso significaba Que Jesús Nos iba a hablar Por el Espíritu Santo ¿Qué estamos viendo El avivamiento presente? ¿Qué significa? El avivamiento Significa Que debe haber Un mover Del Espíritu Santo Sin precedentes Es decir Un avivamiento Significa Reavivar Todo aquello Que está pagado En la iglesia De Jesucristo Y creanlo Que no necesariamente Lo estoy hablando Por este lugar Sino lo estoy hablando Por todos los que Nos van a ver Por internet Porque gran parte De la iglesia cristiana Está apagada Mi hermano No se ve manifestación Del Espíritu Santo No se ven milagros No se ven sanidades Mucho menos Palabra profética O palabra de ciencia De sabiduría Y cuando se da Se da de una manera Errada ¿Sabe usted? Después de este tema Del avivamiento Y de oír la voz O ser guiado Por el Espíritu Santo Vamos a ver el tema De los dones espirituales Cómo poder fluir Con el Espíritu Y ceder al Espíritu Para poder Entender De qué manera Dios nos quiere usar Aquí en la tierra ¿Me entiende? Todo aquel Que no venga Los viernes Escuchar este tema De la guianza Del Espíritu Santo No lo vamos a dejar Profetizar los domingos Lo siento No van a poder Profetizar ¿Sabe por qué? Porque no atendieron A la voz del Espíritu Santo En entender Cómo oír su voz Porque pueden cometer El error de Errar cuando estén dando Una palabra Ya sea profética Ya sea conocimiento Ya sea sabiduría Si no aprenden Esos principios No van a poder Profetizar Van a volver Que retomar Este curso Nuevamente De esa manera Podrán profetizar De otra manera No podrá profetizar Nadie Y cuando alguien Que usted vea Que no viene los viernes Y comienza a profetizar Inmediatamente Yo le voy a enseñar La pastora O un mujer Tiene que ir Sabe que hermano Cállese Mejor venga los viernes Y ya luego hablamos Si usted va a profetizar ¿Estamos de acuerdo? ¿Y sabe por qué? Principalmente porque Por fe profetizamos Si no tenemos El conocimiento Y la fe De cómo oír La voz del Espíritu Santo No vamos a poder entender Si es un mensaje De Dios o no ¿Qué necesita Primeramente una persona Para poder oír La voz Y poder retransmitir Ese mensaje A los demás Necesita primeramente Conocer lo que está escrito El Espíritu Santo Viene a confirmar Lo que está escrito ¿Me entiende? Pero también puede hablarnos Algo para el tiempo futuro Y véanlo aquí En Juan 16 Mire Juan 16 Versículo 12 Aún tengo muchas cosas Que decir No estamos hablando Que nos iba a hablar El Señor Jesús ¿Verdad? Pero dice el 13 Pero cuando venga El Espíritu de verdad Él los guiará Toda la verdad ¿Qué cree que significa eso? Que nos iba a hablar Por el Espíritu Santo ¿Estamos de acuerdo? Dice luego Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber Todas las cosas Que habrán de venir Es decir El Espíritu Santo Nos va a hablar El Espíritu Santo Todas esas personas Todas esas personas Que creen que Dios Envió enfermedad Y que castiga Con la muerte A un hijo Todas esas personas No pueden profetizar ¿Sabe usted? Porque no conocen Lo que está escrito No conocen Ni a su Padre Celestial No lo conocen Yo he escuchado Yo he escuchado Yo he escuchado a mi hermano Palabras proféticas ¿Qué van a profetizar? En base a su carne Y en base a su mente Natural Van a profetizar Yo he escuchado Profecías A mi hermano Muy Feas Echando de la culpa A Dios Una vez Una tía Tiene una Hija Que se le atoró Un hueso de ciruela Y ese lo pongo Como ejemplo Este Ella se había alejado Del Evangelio Su hija Estuvo a punto De morir Porque tenía Atravesado Un hueso de ciruela Afortunadamente Se lo sacaron Y vivió La niña Y Posteriormente En la iglesia Cuando ella acudió A la iglesia Obviamente Que eso le dio miedo ¿Verdad? Y dijo ella El Señor Me está probando Y quiere que me acerque A él ¿Sabes lo que pasó? Lo que pasó En una palabra profética Le dijeron Eso te lo envió El Señor Porque estabas Alejada de él Dios mío Digo Andan profetizando Tonteras La iglesia cristiana No conocen No puede profetizar Alguien que no conoce Al espíritu De Dios No pueden Profetizar Pero en fin Juan 14 dice Pero cuando venga El espíritu De verdad Versículo 13 Él los guiará Toda la verdad ¿Cuántos saben que el espíritu Nos va a guiar? ¿Qué significa Que nos va a hablar Y nos va a decir Lo que está escrito Y nos va a dar La oportunidad De extraer Todo lo Que está escrito Respecto a nuestro Padre Celestial Por eso estamos Viendo el tema De Sodoma y de Gomorra Los domingos ¿Verdad? ¿Qué cree que nos está Dando el Espíritu Santo? Hablando del amor Y de la bondad De nuestro Padre En todos los tiempos ¿Si o no? Sin embargo Es un tema Que no En cualquier iglesia Cristiana Lo va a encontrar No en cualquier lugar Lo vamos a encontrar Sin embargo Dios Nos lo está dando Conocer a nosotros No es que nos Creamos más Si no es el Espíritu De Dios Revelándolo La gloria es para Él La gloria es para Él Alguien que se dispone A conocer más a Dios Dios nos va a mostrar Las cosas Juan 16 Versículo 13 Luego más adelante Dice Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que O lleve ¿Qué dice Que nos iba a hablar Si o no? ¿A quién cree que hablaría? A los hijos de Dios Él nos iba a qué? Él nos iba a hablar ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Dice Y hablará Sino que hablará Todo lo que oyere Y nos hará saber Las cosas que habrán De venir O sea Nos hablará Del futuro Nos hablará Lo que nos debe Inclusive Nos va a prevenir Un futuro Desastroso Nos va a prevenir Un futuro desastroso Cuando yo He dado la palabra En muchas ocasiones No se han dado cuenta Pero he hablado Palabras proféticas Piensan que he estado Hablando algo Porque se me vino A la mente Me han sido Palabras proféticas Mi hermano Una vez yo les dije Reúnanse en familia ¿Recuerdan? Y tienen que orar En familia Ahorita la instrucción Del Espíritu Santo Es que reúna Su familia Y celebre La Santa Cena Reúnanse con su familia Y parta el pan En las casas Como lo hacían En Hechos Capítulo 2 Dice que partían El pan En las casas Creo que es el 46 47 Por ahí Hechos 2 47 Vamos a verlo Por ahí Creo que es el 2 46 2 47 ¿Listos? Perseverando Unánimes Cada día En el templo Y partiendo El pan ¿Dónde? En las casas Comían juntos Con alegría Sencillo De corazón Eso de partir El pan Mi hermano No es más Que celebrar Y recordar La muerte De Jesús Yo hace No sé Si fue este año Cuando Les empecé A recordar Que oraran En familia Ahorita la instrucción Del Espíritu de Dios Háganlo en sus casas Amigo que me va a hacer Por internet Háganlo en tu casa Eso trae unidad A las familias Mi hermano Trae integración Familiar Trae unidad Y sobre todo Recordarle a nuestros hijos Lo que Jesús hizo ¿Sabes que es muy importante En el ámbito espiritual eso? Impresionante No sé Todo lo que puede Impactar en la mente De un niño Que conozca Y le esté recordando A usted Todos los días Si hoy No lo va a hacer Bueno Haga la mañana Sábado Nosotros lo estamos haciendo Como dos o tres días Por semana Aproximadamente No todos los días Pero si son dos o tres días Por semana Por ejemplo El día de hoy No porque venimos al servicio El domingo no Pero dos o tres días Por semana Estamos haciendo Y sabe que eso Trae sanidad a sus cuerpos Recordar Celebrar la Santa Cena Y recordar La muerte del Señor Jesús Recordar Significa que Él llevó la pobreza Llevó la enfermedad Llevó el pecado Eso es recordar La muerte de Jesús ¿Qué llevó sobre su cuerpo? La enfermedad Porque es el que Por su llaga Fuimos sanados Eso trae sanidad A sus cuerpos Y eso es muy recomendable Para los que tienen Enfermedades incurables ¿Sabía? Muy recomendable Muy bien Eso es lo que El Espíritu Santo Me dio hace como Tres semanas Un mes Me retrasé Yo fui el que me retrasé En darle ese mensaje ¿Estamos de acuerdo? Si usted atiende Esa voz No va a tener problemas Familiares Sobre todo Familiares No va a tener problemas Si no atiende Esa voz Entonces vendrán Los problemas Es el detalle Que muchas veces Hemos hablado Palabras proféticas Las que no se han atendido Y como no se han atendido Ha habido un desastre Muchos van a perecer Mi hermano Por no atender A la voz del Espíritu Podrán tener la fe Para mover montañas Mas si no son guiados Por el Espíritu ¿Sabe lo que va a pasar? Va a pasar Lo que pasó Con el apóstol Pablo Recuerda que lo vimos El sábado El viernes pasado ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Lo apedrearon ¿Por qué? Porque cuatro veces Le habló el Espíritu Santo ¿Si lo recuerdan Que cuatro veces le habló? Y el apóstol Pablo decía No Estoy dispuesto a morir Por el nombre de Jesús Lea Hechos 21 Estoy dispuesto a morir Por el nombre de Jesús Pablo Del hombre Del que es este cinto Lo van a A encarcelar En Jerusalén Anteriormente Hubo otros discípulos Que dijeron No vayas a Jerusalén Fueron como tres veces Mi hermano Más de lo que El Espíritu Santo Le habló a él Cuatro veces Si no atendemos A la voz del Espíritu Mi hermano Vamos a fracasar En esta tierra Es lo más importante Después de Crecer en fe Mi hermano Usted tiene que aprender A ser guiado Y a oír La voz del Espíritu De Dios Juan 16 No hablará Por su propia cuenta Dice el versículo 13 Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber Las cosas que habrán De venir ¿Cuántos saben Ustedes Que el Espíritu De Dios Lo va a guiar A usted Si viene Una catástrofe ¿Cuántos saben Que los va a guiar Para que no se suba Un automóvil Porque se va a estrellar ¿Cuántos saben Que los va a guiar Respecto a Cómo dirigir A nuestros hijos ¿Cuántos saben Que los va a guiar Para que no le suceda Una muerte prematura A cada uno Ustedes Nos va a guiar ¿Estamos entendiendo? Porque dice Que nos avisará Sobre acontecimientos futuros Significa que Él me puede decir Este Hijo No te subas A ese camión Porque ese camión O no te vayas Por esa ruta Porque ahí Vas a tener Un accidente ¿Cuántos saben Que me puede decir El Espíritu Santo? Me puede prevenir El Espíritu Santo Usted también Pero usted tiene Que ser perceptible A su voz ¿Estamos de acuerdo? Por eso estamos Viendo este tema Muy bien Veamos Cómo era en el principio Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 Versículo 8 Ahora que fuimos A Sonora Escuchamos mucho El Osho La S H Muchachos Bien chistoso Porque hace mucho Que no oíamos Esa voz Ese tipo de pronunciación Y nuestros hermanos De Sonora Todos hablan igual Vamos al rancho Mucho Mucho Bien chistoso Pero bueno Si Se ríe la mano Ya menos soltamos La carcajada Enfrente de ellos Pero no nos aguantamos Ya nosotros Nos hicimos Jalisquillos Ya Mientras no hablemos Como chilangos Todo está bien No, no, no Mi respeto Para los hermanos Chilangos Mis respetos Así es que si hay Algún hermano chilango Que me esté viendo Dios te bendice Mi hermano Muy bien Génesis capítulo 3 Ya lo tiene Versículo 8 8 Vamos a leer Versículo 7 Desde el 6 Vamos a leer Génesis 3 6 Y vio a la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Que era agradable A los ojos Y árbol codiciable Para alcanzar sabiduría Y tomó de su fruto Y comió Y dio también a su marido El cual comió Así como ella Entonces fueron abiertos Los ojos de ambos Y conocieron Que estaban desnudos Entonces Concieron hojas de higuera Y se hicieron delantales ¿Cuántos saben que Murieron espiritualmente? Murieron espiritualmente ¿Sí o no? Si un muerto espiritual Ahorita lo vamos a ver Un muerto espiritual Podía captar Y escuchar la voz de Dios ¿Cuánto más nosotros? Que no nada más El Espíritu Santo Está sobre nosotros Sino está dentro de nosotros Aquí está el Espíritu Santo Mire Génesis 3 Versículo 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba En el huerto ¿Qué dice? ¿Oyeron qué? La voz del Señor ¿Cuántos saben que Fueron perceptibles Aparte de ser Muertos espirituales Porque ya habían pecado ¿Cuántos saben que Habían pecado ya Y habían muerto espiritualmente? Murieron desde el momento Que pecaron Su Espíritu se separó De Dios Estamos de acuerdo Pero dice que Oyeron la voz de Dios Significa que El mundo puede oír También la voz de Dios Pero como Son muertos espirituales Su corazón está endurecido Y son Difíciles De que capten Esa voz Pero no será Para nosotros Así mi hermano Nosotros debemos Estar bien agudizados En la voz Del Espíritu de Dios Mire Y oyeron la voz De Jehová Dios que se paseaba En el huerto Al aire del día Y el hombre Y su mujer Se escondieron De la presencia De Jehová Dios Entre los árboles Del huerto Mas Jehová Dios llamó Al hombre Y le dijo ¿Cuándo? Otra vez Mire Que dice Que lo llamó ¿Verdad? Que cree que le pudo haber dicho Adán Ven Si o no Y luego dice Que lo llamó Y no nada más Dice Le dijo ¿Dónde estás tú? Es decir Ven ¿Dónde estás Adán? Y él respondió Y tu voz En el huerto ¿Y qué pasó? Tuve miedo Porque estaba Desnudo Y me escondí ¿Cuántos saben Que había una Estrecha Comunión Entre Nuestro padre Y el ser humano En aquella época Si el Señor Dice Mire En el versículo 8 Dice Y oyeron La voz De Jehová Que se paseaba En el huerto Era Dios Mismo Que venía Al huerto Del Edén Porque disfrutaba La presencia De nuestro padre Celestial Él lo único ¿Sabe por qué En primer lugar ¿Sabe por qué Nos creó Originalmente? ¿Sabe por qué Nos creó? Para tener Una familia Para tener Unos hijos ¿Qué hacen Los padres Con los niños? Los mima Los chiqueas ¿Qué se dice por acá? Digo Hablo para nuestros hermanos De Colombia Argentina Chiquear es ¿Qué? Hacerle cariños Al bebé Qué bonito Está Bebecito Hermoso Imagínense Así era Así era la comunión Que deseaba Nuestro padre Con la humanidad ¿Sabían ustedes? Si no peca Adán ¿Qué hubiera pasado Mi hermano? Entre más tiempo Sucedía Entre más tiempo Pasaba El pecado La humanidad Se iba agravando más Iban endureciendo Su corazón Sabe que el pecado Es lo que endurece Los corazones El engaño El pecado Es el que endurece El corazón Dice Hebreos capítulo 3 ¿Qué significaba? Que eran más lejanos A la voz de Dios No porque Dios No les hablara Sino porque ellos Eran menos Perceptibles A la voz del Espíritu De Dios Pero aquí Como podemos ver Este hecho Dice que Dios Hablaba con el ser humano El ser humano Le respondía Y Dios oía La voz del ser humano Pero dice El versículo 10 Y el respondió ¿Qué respondió? Este hombre Llamado Adán Oí Tu voz ¿Sabes cuánto? Oí Tu voz Yo conozco personas Mi hermano Que no tienen a Cristo En su corazón Y que Tomaron la decisión De desvierse De un lugar a otro Y dicen Me escapé Del accidente Más terrible Que pudo haber habido Y no eran creyentes Y Dios los protegió Pero no a todos ¿Cuántos dicen que no a todos? Porque muchos han muerto Muchos dioses Les ha estado hablando A través de Facebook Cuando ponemos el anuncio De sanidad ¿Verdad? Y no atienden a la voz ¿Por qué creen? Porque el ser humano Con el pecado Definitivamente Ha endurecido su corazón Y no está perceptible En la voz de Dios Pero aquí dijo Adán ¿Qué dijo Adán? Oí tu voz Dice el versículo 10 Oí tu voz Si nosotros Entendemos ese principio Mi hermano Y podemos Crecer en este conocimiento Vamos a tener La fe suficiente Para cada momento Poder ser perceptibles A la voz de Dios ¿Entienden? Podemos ser perceptibles A la voz Del Espíritu Santo ¿Dónde cree que está El Espíritu Santo? No está en el tercer cielo Está aquí Diga Diga Está aquí Tóquese su pecho Aquí está El Espíritu Santo Diga Así es que usted Ya no tiene que Voltear al cielo Padre ¿Por qué él está aquí? ¿No han escuchado Cuando dice Inclina su rostro Hermanos Vamos a orar ¿No han escuchado eso? Porque aquí está El Espíritu Santo Y eso El pastor Ignacio Lo enseña ¿Recuerdan? Muy bien Entonces Adán Escuchaba la voz Aún después De ser un muerto espiritual ¿Pero sabe por qué? Porque acababa De morir espiritualmente Adán Escuchaba la voz Sin embargo Dice el versículo Once Dios le dijo Nuevamente ¿Quién te enseñó Que estabas Desnudo? ¿Cuántos saben Que el ser humano Dejó de oír Única y exclusivamente La voz de Dios Y decidió Escuchar la voz De Satanás ¿Quién cree que le dijo? ¿Quién cree que le convenció A nuestra amada Hermana Eva? La serpiente Usada por Satanás ¿O no? ¿Y quién cree que usó A nuestra querida Y estimada Hermana Eva Para que convenciera a Adán? ¿Quién cree? ¿De dónde venía la voz De esta Esta mujer De dónde provenía esa voz Cuando dijera Podemos Pueden comer del fruto? ¿De dónde cree que venía esa voz? Satanás El ser humano No solamente Decidió Dejar de oír Solamente La voz de Dios Sino decidió Tener dos voces La voz Por la cual Entraba La voz de Satanás Era a través de su mente Natural De su carne Mi hermano Nosotros Dice que tenemos La mente de Cristo Es decir Tenemos dos mentes Como hijos de Dios Mente de Cristo Y mente natural Ese es el detalle Por cual Medio de estos Va a entrar La voz de Dios Y por cual Medio de estos Va a entrar La voz de Satanás A la vida Nosotros Como cree Por la mente De Cristo Entra la voz De Dios Y por la mente Natural O de la carne Entra La voz De Satanás Y eso lo vamos a ver Que tenemos dos mentes La Biblia lo dice Versículo 11 Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó Que estabas desnudo? Has comido Del árbol Que yo te mandé No comeréis Mire el ser humano Antes de estas voces Significa Que la voz Del Señor Era continuamente Palpable En el ser humano Eso significa Que Dios Nos creó Para tener Una comunión Estrecha Como sus hijos Para mimarnos Para amarnos Para bendecirnos Para Tenernos Siempre En un edén Con esa finalidad Fuimos creados Mi hermano ¿A cuántos De ustedes Le gustaría A sus bebés Tenerlos Toda la vida Chiquitos? A mí me gustaría Que mi hija Toda Veo fotos De tres años De ellas Y yo quisiera Que estuvieran así Porque se dejaban Que les diera besos Y las abrazaba Y ahora no se dejan Aquí el ser humano Comenzó Y la voz De Satanás Vamos a Génesis Tres Pero Un poquito Más atrás Versículo Uno Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios había hecho La cual Dijo a la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis de todo El árbol del huerto De todo No comáis de todo Árbol del huerto Y la mujer Respondió A la serpiente ¿Cuántos saben Que estaba oyendo Otra voz? Estaba oyendo Otra voz El único problema Es El gran problema De escuchar La voz de Satanás Es que nosotros Respondamos Podemos responder Hablando La voz de Satanás O podemos Responder Actuando En la voz De Satanás Si el médico Les diagnostica Una enfermedad Incurable No ustedes A nuestros amigos De internet Para no hablar De ustedes Puede ser La voz De Satanás Esa Pero puede El ser humano Actuar O hablar En relación A esa voz Dice En Hebreos 4.12 Que la Palabra de Dios Es viva Y eficaz Y es más Cortante Que una espada De dos bocas De dos filos Dice Pero filos Es bocas Estamos de acuerdo Eso dice una traducción Y el griego Te lo dice Es más cortante Que una espada De dos bocas Es decir La boca de Dios Y la boca de usted Dios lo habló Y usted lo pronuncia Y se cumple aquí en la tierra Todo lo que usted diga Le será hecho Dijo el Señor Jesús De tal manera Que si usted Escucha la mala noticia Del médico Y le dice Saliste Invadido de cáncer Usted puede optar Por hacerle caso A esa voz Y hablarlo Y comenzar A decirle A sus familiares A sus amigos A sus hijos A su esposo A su esposo Decirle ¿Sabes qué? El médico me dijo Que está invadido de cáncer Y que me dan Tres meses de vida Eso es Usted repetir La voz de Satanás Y la segunda opción Es actuar En la voz de Satanás Significa Que usted No nada más Lo habló Sino que comenzó A hacer su testamento Aquí voy a dejar Este Las pulgas De la casa Escritas Digo Para los que no Tienen bienes Me voy a cortar La cabellera Y se la voy a dejar Recuerdo a mis hijos ¿Entienden? Eso es actuar En la voz de Satanás Mi hermano Que de que otra manera Actúa en la voz de Satanás Comenzando A Verse como enfermo En lugar de verse sano A que la gente Le tenga lástima Eso es actuar En la voz de Satanás ¿Sabía? Ahora Pero usted también Tiene la opción Como tiene la mente De Cristo Y si tiene la palabra Mire vamos a Colosenses 3 Colosenses 3 Usted puede también Comenzar A escuchar La voz del Espíritu Santo Que le dice Lo contrario ¿Qué dice Colosenses 3 16? La palabra de Cristo More en abundancia En vosotros Enseñándoles Y exhortándolos Unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos e himnos Y cánticos espirituales La palabra de Cristo More en abundancia En vosotros Y luego dice Enseñándoles Y exhortándoles Unos a otros Usted tiene otra opción De escuchar La voz de Dios Ir con un hermano En la fe Un anciano En la fe No cualquier hermano Porque si va uno De la iglesia tradicional Le va a decir Ah Es que es una Le va a confirmar La voz de Satanás Y le va a decir Lo que pasa Es que es Dios Probándote hijo Dios con un propósito Te tiene así enfermo Para que tú Te acerques a él Es que Dios A lo mejor Quiere usar esa enfermedad Para su gloria Y luego para darte Un ministerio grande Y mundial Para que El Espíritu Santo Te sane Y luego tomar ese testimonio Para que seas un predicador Internacional Y lleves tu testimonio A las naciones Esa es la voz de Satanás Confirmando Lo que ya le había dicho Al hermano Pero si usted Busca una persona Sabia Con sabiduría La sabiduría de Dios De Proverbios 8 Y de Efesios 1.17 Si usted busca una persona Con sabiduría Que cree que le va a decir Si usted viene conmigo Que cree que le voy a decir El Espíritu Santo Dice En Isaías 53.4.5 Que usted Que el Señor Jesús Llevó ese cáncer Y que usted Puede decidir Optar por Sanar por las Llagas de Jesús 1 Pedro 2.24 Por cuya herida Usted fue sanado 3 textos bíblicos Salmo 91.16 Usted ha sido saciado De larga vida 4 textos bíblicos Proverbios 3.2 Él aumentará Los años de su vida Paz y años Aumentarán sus vidas 5 textos bíblicos De Deuteronomio Capítulo 30 Versículos 19 y 20 Escoge Escoge la vida Para que vivas Tú y tu descendencia Eso le diría Un sabio En la palabra A mi hermano Así es que Con la unción Del Espíritu Santo Usted puede optar Por salir De la enfermedad Y esa fue La voz De quien Del Espíritu De Dios Esa es La voz Del Espíritu Santo Aparte Que le va a recordar Que dijo Que le iba a recordar Lo que había Lo que iba a oír Que oyó De Jesús El Espíritu Santo Que le iba a recordar A usted Que 1 Pedro 2 24 dice Que por la herida De Jesús Usted fue sanado Que en Lucas Capítulo 13 Él sanó A una mujer Que estaba paralítica Durante 18 años Y que estaba atada Por Satanás Eso es lo que le va a recordar A usted Porque usted ya oyó eso Y el Espíritu Santo Le recuerda Por el Espíritu Santo Que en Lucas 13 Hay una mujer Que sanó Y que era un espíritu Enfermedad Que la tenía encorvada Nosotros decidimos Que voz oír La voz del Satanás O la voz del Espíritu de Dios Pero usted tiene que Conocer la palabra Para entender La voz del Espíritu Santo Estamos entendiendo Regresamos a Génesis Al capítulo 3 La palabra de Cristo More en abundancia ¿Qué? En sus corazones Pero dice Enseñándonos Y exhortándonos Unos a otros Por eso es necesario Que usted consulte Al que sea más Anciano en la fe Puede consultar A su servidor Nosotros siempre Estamos disponibles Para oírle Aconsejarle Y decirle Lo que el Espíritu Santo Le tiene que decir Aún el Espíritu Santo A usted le puede hablar Mi hermano Y si no sabe Anda todo confundido No sé qué hacer En este caso Si es prueba de Dios O qué es Bueno Entonces venga Con los ancianos Y le podemos aconsejar Lo que dice el Espíritu Santo Respecto a esa Situación Y el Espíritu Santo Le confirmará Lo que usted Ya le había dicho El Espíritu Santo A ustedes Génesis capítulo 3 Enseñándonos Y exhortándonos Y luego dice Unos a otros ¿Se ha dado cuenta? Eso significa Que nosotros Como seres humanos Si no somos perceptibles A la voz del Espíritu Santo O estamos indecisos Si es la voz del Espíritu Santo O qué voz es La que estamos oyendo O es nuestro pensamiento natural O es la voz del Espíritu Y estamos en ese dilema Bueno Consulte a alguien más ¿Sí? Pero si usted Está plenamente convencido Que viene del Espíritu de Dios Esa voz Entonces usted No tiene que necesidad No tiene necesidad De consultar a nadie más El Espíritu Santo Le va a dar la convicción De que es el Quien le está hablando Como ahorita les hablé De la Santa Cena En familia Tómela Viene del Espíritu de Dios Esto Génesis 3 La serpiente dijo A la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto Y aquí el problema Está en que La mujer le respondió Se ha dado cuenta La mujer respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podéis comer Pero del fruto Del árbol Que está en medio Del huerto De Dios No comeréis de Dios No comeréis de él Ni le tocaréis Para que no mueran Se ha dado cuenta Y le dio Y le dio toda la historia Los amigos de Colombia Ok 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 Entonces ¿Qué pasó ahí? Luego dice Versículo 4 Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día que comáis De él Serán abiertos Oigo y actúo ¿Qué pasa cuando oigo La voz del Espíritu Santo Y me dice Que por la llave de Jesús Soy sano? Actúo como sano ¿Qué pasa cuando La gente que no conoce La palabra Oye la voz de Satanás Actúa En esa voz satánica Cuando le dice Estás enfermo De una enfermedad incurable Y actúan en ello Porque empiezan A hacer testamentos Yo conozco un pastor Amigo mío Mi hermano Que murió de eso Murió por eso ¿Sabe lo que hizo Cuando se le diagnosticó cáncer? Él fue Y como los análisis Supuestamente eran definitivos Fue Hizo el testamento Para sus hijos Y yo le dije No No pastor Rente local Y usted Demuéstrele a Satanás Que usted va a seguir predicando Durante muchos años ¿Sabe qué hizo? Hizo el testamento Actúo en la voz satánica Que feo ¿Verdad? Que feo Que feo ver que alguien Oye la voz de Satanás Y actúo en la voz de Satanás Arreglar los papeles del seguro Para que les dejara la pensión A sus hijos Y empezó a pagar su funeral Ay Dios mío Eso no lo sabía ¿Qué podemos hacer ahí? Estamos en un mundo espiritual Donde podemos percibir La voz de Satanás Pero también podemos Mire Yo he escuchado palpablemente La voz de Satanás Mi hermano Pero también he escuchado Palpablemente La voz del Espíritu de Dios Lo más Raro que le voy a decir A ustedes Mi hermano Lo más raro que va a sonar Que usted haya escuchado A sus servidores Es esto Oír la voz de Satanás Me ayudó a aprender A oír la voz del Espíritu de Dios No sabía el sonso Satanás Que con esos mensajes Que me daba Yo podía Saber cómo venía La voz del Espíritu de Dios Lo importante Es haberlo oído En base a esto Y no en base A una situación ¿Me entiende? Por eso yo le estoy aprendido Para que usted aprenda A oírla En base a esto Y no lo aprenda A oír En base a que Es perceptible La voz de Satanás Porque Satanás Nos puede venir a hablar Y sabe cómo le habla Con pensamientos Tan palpables Mi hermano Son esos pensamientos Que se vuelven Una imagen Como una película Cuando alguien Le diagnostica Una enfermedad A mi hermano Y luego empieza a ver La película De lo que viene Son voces satánicas Es la voz de Satanás Y le está diciendo Lo que va a suceder En el futuro Pero usted puede Oír la voz Del Espíritu Santo Y verse en el futuro De manera diferente Usted tiene que oír La voz del Espíritu de Dios Mi hermano Es tan sencillo Oír la voz Del Espíritu Santo Que en esta serie De enseñanzas Que vamos a dar Usted va Le vamos a poner Ejemplos prácticos Para que usted La oiga Ejemplos prácticos O usted va a oír La voz Es muy sencillo Oír la voz del Señor Muy sencillo Tan solo La voz Miren Un ejemplo No voy a poner Estos ejemplos Pero los voy a poner Como yo oía La voz de Satanás Y distinguí Que venían De Satanás Esas voces En circunstancias Difíciles ¿Qué ha pasado Mi hermano? Satanás Me pasaba Esos mensajes En mi mente Y me dirigía Inclusive A lo que yo Tenía que hacer Y así dirige A muchas personas No es mi caso ¿No? No es mi caso Ahorita Pero le voy a poner Un ejemplo Como dirige A personas A Satanás Ha escuchado A personas Que se han suicidado No es mi caso Que me quería suicidar No es mi caso Ha escuchado A personas Que andan Deprimidos Y que ya no Quieren vivir Y no son voces Tan audibles Es en su mente Ahí están oyendo Las voces Ya no sirves Para nada Nadie te quiere Tus padres Tus padres Te odian Nadie quiere Saber de ti Todas las mujeres Dicen que Estás bien feo Que nunca te vas A casar A los jóvenes Pues Que nunca te vas A casar Vas a quedar Vas a quedar Todo solterón Todo el mundo Se va a burlar De ti Mira ya no sirves Para nada Bueno pues Comienza a escuchar Música de Marlene Manson Y ya Satanás Lo va introduciendo A ese tipo de música Lo va deprimiendo Más Hasta que dicen Ya no sirvo Para nada Para que estoy En esta tierra Y luego ahí está Ese mensaje Suicídate Suicídate No sirves para nada Para que vives En esta tierra Fuiste creado Y nadie Nadie te pela Nadie te hace caso Ni tus padres Te hacen caso Es más Cuando naciste Tu mamá Mejor te dio la vuelta De lo feo que estabas Te puso la almohada Encima No les miento Pero hay personas Que Satanás Les hace un ¿Cómo se llama? Un retroceso Retroceso En el tiempo No me acuerdo ¿Cómo se llama eso? Una regresión Que es No es psicología Es psiquiatría Eso Regresiones Les hace una regresión De tal manera Que se los lleva Hasta el vientre Su mamá Y les mete la mentira Que su mamá Los había desechado Y no los habían querido A tal momento Que dice ¿Sabes qué? Mátate Y si usted les pregunta No son voces Audibles Audibles Así como Usted le puede hablar A ellos No son así Son solamente Pensamientos Bombardeándolos Para que se maten Y sabe Que voz es esa La voz De Satanás Pero así como Esas personas Que se van a suicidar Oyen la voz De Satanás Sabe que Es muy sencillo Oír la voz De Dios Es en el mismo Sentir En el mismo Sentido Mi hermano Pero ahora De cosas Buenas Entonces ahora Usted se preguntará Hermano ¿He oído La voz de Satanás? Y usted Podrá decir Si en algún momento De mi vida La he oído Cuando le dijo Que su esposo Su esposa Porque llegó Tarde Un día Lo había engañado ¿A poco Nunca llegan A pensar Eso ustedes? Tu esposo Y tu esposa Llegó Un día Tarde Eso significa Que te engañó ¿De quién Cree que era esa voz? De Satanás Si o no Es muy sencillo Entonces así como Yo la voz de Satanás Una vez ¿Por qué No oír La voz del Espíritu Santo Tan sencillamente? Si o no Es muy fácil Mi hermano Es muy sencillo ¿Nunca soñó usted Que su pareja Lo engañara Con otra persona? ¿Nunca soñaron? ¿Quién cree Que eran esos sueños? Era Satanás ¿Ustedes creen Que Dios No le puede hablar A través de sueños Como hablaba Con José? Yo quiero hacerlo Perceptible En la voz del Espíritu Dice Que usted pueda Captar Exactamente Cada mensaje Que proviene De él Ya vamos a Terminar Con esto Nos quedamos En Génesis 3 ¿Verdad? El Señor Se paseaba En el huerto Porque quería Tener comunión Con el hombre Con sus hijos Para disfrutar De la presencia De sus hijos Pero también Quería tener Esa comunión Estrecha Con ustedes ¿Vosotros? ¿Quién se borcar? Ah Yo termino el tiempo Termino con esto Génesis 4 Versículo 6 ¿A quién? ¿Con quién más habló? El Señor Con otro muerto espiritual Génesis 4 Génesis 4 6 Entonces Jehová Dijo ¿A quién? A Caín ¿Por qué Te has enseñado Y por qué Ha decaído Tu semblante? ¿Cuántos saben que La ofrenda De Abel Fue mejor Que la de Caín Porque era Con fe Era lo primero De lo más gordo De sus ovejas No porque Lo de Caín Hubiesen sido frutos Sino que fue Por la fe De Abel ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Decayó El 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 semblante De Caín ¿Verdad? El ánimo Decayó Entonces En el versículo 6 Entonces Jehová Dijo a Caín ¿Por qué Te has enseñado? Versículo 7 Si bien hicieres No serás enaltecido Y si no hicieres Bien el pecado Está a la puerta Con todo esto A ti será Tu deseo Y tú Te enseñarás De él ¿Cuántos saben Que fue un mensaje Largo el que le dio El Señor? Y lo oyó Caín Dios habló Con otro muerto Espiritual Mi hermano ¿Por qué usted No puede oír La voz del Señor? Si oído La mismo Satanás ¿Por qué no Percibe la del Señor? Eso lo vamos a ver El próximo viernes ¿Por qué no somos Perceptibles A la voz del Señor? ¿Por qué somos Más factibles De oír la voz De Satanás ¿Sabe por qué? Porque regularmente Cuando andamos En la carne Y no andamos En el Espíritu Siempre somos Susceptibles A oír la voz De Satanás Pero cuando andamos En el Espíritu Somos susceptibles De oír la voz Del Espíritu de Dios Adicionalmente Que debemos De De que more La palabra En abundancia En nuestro corazón Morar la palabra En abundancia Pero andar En el Espíritu Mi hermano No andar En la carne Si usted anda En la carne Oye Es perceptible Solamente La voz de Satanás Si anda En el Espíritu Siempre va a ser Perceptible La voz del Espíritu De Dios Crea lo que La finalidad Principal Es concluir Con la guianza Del Espíritu De Dios Pero que usted Concluya Diciendo realmente A partir de esta enseñanza Yo oí La voz Del Espíritu De Dios Y le puse Ejemplos prácticos Ahorita De como se oye La voz Del mundo De las señalas Pero así como Oye la voz Del mundo De las señalas Usted tiene que De la misma manera Tiene que entender La voz del Espíritu Santo En cada Momento De su vida Aquí en la tierra ¿Por qué? Porque a través De ello Mi hermano Nosotros vamos A poder vivir Una vida de éxito Vamos a triunfar No vamos a morir Antes de tiempo Mi hermano Nos va a avisar Sobre acontecimientos Futuros que vienen Sean buenos Sean malos Siempre vamos a ser Siempre el Espíritu De Dios Va a estar hablándonos Como siempre nos habla Lo que pasa es que nosotros El problema No es del emisor ¿Sabe quién es el problema? Del receptor Arregle su televisión Que está descompuesta Arregle su radio Que está descompuesto El Espíritu de Dios Siempre la señal Llega nítida Es mejor que la de Total Play Es mejor que la de Este Telmex Es mejor Que cualquier señal Mi hermano Nunca falla esa señal Siempre está presente ¿Y dónde cree que está? Dentro De usted Póngase pie Y vamos a darle Gracias al Señor Padre te damos Gracias Espíritu de Dios Gracias Gracias Porque entendemos Que tú nos enseñas Todas las cosas Lo que oye Lo que has de oír Lo que viene Y nosotros Dice Juan 10 27 Que somos Tus ovejas Y oímos Tu voz Yo declaro Que no oímos La voz del salteador Si no oímos Tu voz Palpable Presente En nuestro ser En nuestro corazón En nuestra mente Que es la mente De Cristo Hasta nuestros huesos Y nuestro cuerpo Podemos oír Tu voz Espíritu de Dios Te damos Gracias Porque tú eres El Señor De nuestras vidas Y decidimos Ser guiados Por ti En esta tierra Declaramos Que como somos Guiados Por ti Señor Somos tus hijos Y como hijos Podemos nosotros Ser Triunfadores Vencedores En cada circunstancia Espíritu de Dios Temos gracias Y yo declaro Diga usted Yo declaro Que a partir De este día Cuando yo comience Hablar en lenguas O esté Meditando En su palabra Yo podré Oír Palpablemente La voz Del Espíritu De Dios Así como Habló Con Adán Así como Habló Con Caín Él me dirá Algo Y yo Lo escucharé Y podré Tener Esa conversación Como Con mi Padre Celestial Como fue Desde el principio De la creación En el nombre De Jesús Amén Denle un fuerte aplauso Al Espíritu De Dios Gracias Señor Te bendecimos Te adoramos Y te glorificamos Porque eres bueno Porque eres fiel A tu palabra A tus promesas Al Espíritu